¿Qué ha sido de mí, sin ti? ¿Qué ha sido de mí, sin los que quedas aquí? Dame, cariño, no sabes, que tú no te darás La hora de ir alzame, que no te darás La hora de ir alzame, que no te darás De poder rehusar y sentir el olor de tu pelo Es poder mirar, olvidar mi pasado y mis miedos Es que voy aocar en tu amor, es decir, ser inaliente No necesito más si de tu persona invento Me abrí la puerta de tu corazón Cuando yo no me asesco ¿Qué hubieras sido de mí sin ti? ¿Qué hubieras sido de mí si me estuvieras aquí? Me pegaría los mares en mi sol No debería saber que no podrá dejar Conmigo al despertar Conmigo al despertar ¿Qué hubieras sido de mí sin ti? ¿Qué hubieras sido de mí si me estuvieras aquí? Me pegaría los mares en mi soledad No debería saber que no volverá A veces me da un mirar atrás en el tiempo Y te juro que sin ti No lo sé ¿Qué hubieras sido de mí? ¿Qué hubieras sido de mí? ¿Qué hubieras sido de miasko en medication? Puno desita Te suficientes decómo Te suficientes de Giving